¿Qué pasa aquí? ¡Ay, mi madre! Esto es increíble, Julio. Para que vea cómo es la pesca. Tenemos dos cañas en la cola de la derecha y una aquí en la cola de la izquierda. Pues allí picaron todos los peces, allí atrás, y hoy están picando todos en esta caña. Esto es la pesca. Quien diga que la entiende, ya le digo yo que son mentiras. Ahora es increíble la seguridad que te dan los anzuelos. Ahora lo mismo hablo y por hablar se va alguna. Pero de momento todas las picas que hemos tirado, todas han salido fuera. Y estamos pescando aquí sin barca ni nada. Y hay piedras, muchísimas. Los puentes salen hechos polvo, pero duran. Ahora van todas para el puntal de piedras que se las pelan. Saben ellas poco bien dónde tienen el perdedero. Mira, ahora mismo se ha metido, está ahí metiendo las piedras. Manteniendo la tensión poco a poco, van saliendo, salen bien para atrás. Ahora en este caso, esta que es la 10 pies, le tengo puesto los 12.000 XC. Que es un carrete que tiene un freno delantero súper fuerte. Y va suave, suave, suave. Y en la grande tengo puesto lo mismo, pero los 14.000. Al ser que daña es más grande. El carrete, el carrete tiene un freno delantero que es una pasada. Lo mismo te suelta y le das dos clics y ya no suelta ni gotas. Es súper fuerte. Un carrete que va súper suave. A mí la verdad es que llevo ya bastante tiempo con esto. Y la verdad es que ningún problema. Sendo el carrete, suave, suave. La ciudad es muy fuerte. Es muy dura. Es que es un caña. Es muy dura, es que no hay alto ni. ¿También lo han pasado? Sí. ¡Gracias! ¡Guay! Esta alambrita que acaba de salir ahora mismo, vamos a soltarla, vamos a tomar un pequeño descanso que llevamos más de 30 horas sin dormir, nada, nada, nos intentamos hacer una siesta, se arrancan los peces, ahora está cayendo el sol, queremos tener una mina más tranquilo, teníamos solo una caña metida porque hemos sacado las otras dos y se ha arrancado, si la gama queda afuera, si es verdad que le he echado unas bolas con el cobra para que los peces sigan ahí comiendo y no se vayan de la zona y de que un ratito, cuando organicemos un poco todo esto y lo tranquilicemos un poco, volveremos a meter las cañas para pasar la noche. Vamos a soltar esta bonita comida. Bueno, pues ya he montado el trípode, tiene muchísimas ganas de entrenarlo y si quieres más información sobre él, pincha en este enlace, a ver si le damos buen estreno esta noche y siguen nuestras amigas porque llevamos una sesión frenética, frenética, es un lago que sí es verdad que ahora últimamente están saliendo más peces pero lo que estoy, yo llevo muchísimos, muchísimos años pescando aquí, muchísimo, me salieron los dientes aquí prácticamente y en la zona que estamos y las picadas que estamos tirando no es muy normal, de hecho hay varios pescadores por la zona, hemos estado toda la noche despiertos, porque yo he estado toda la noche tirando picadas y han tirado picadas pero no la barbaridad que hemos tirado nosotros y es que no paran, por la mañana, al medio día, por la noche, a todas horas. Ahora hemos sacado las cañas, vamos a reponer los puentes, vamos a poner otra vez los cebos, los montajes, que ahora os enseñaré cómo quedan en el agua y volveremos otra vez a tirarlas y así hemos cogido un poquito de descansito porque esto era un no parar. Estas las primeras 24 horas hemos estado pescando con el Narlider en 0,47 milímetros que es 30 libras y hemos tirado un montón de picadas, la picada, como podéis ver la piedra esa, por encima de la piedra ha estado rozando varias veces y va saltando, saltando, saltando hasta que le da la vuelta a la piedra. Y como estoy diciendo un 0,47 que es un puente que para el lance, para todo, viene perfecto. Dado que están bastante rozados, vamos, como podéis ver el puente, aunque esté rozado, puedo seguir pescando con él, pero le voy a meter ahora el 40 libras que es un 0,57, es un poquito más fuerte, no he tenido, ya te digo, no me ha partido ninguna ni nada, pero voy a probar a ponerle uno más gordo, para ver si para el roce, la aguanta también más y no se riza a la hora de, lo que quieras o no, tanto roce por las piedras, por las piedras, por las piedras, todos los puentes de fluorocarbono están hechos para abrasión, pero claro, una cosa el abrasión, otra cosa, roce, roce, roce y ya te digo que me han funcionado bastante bien, porque no hemos perdido ni un pie, gracias a nosotros queremos madera y tanto los puentes, como los anzuelos, como lo que estamos utilizando, yo creo que hemos dado con la clave. Esto es otra cosa que es de la que tenemos que tener en cuenta cuando quitemos nuestro puente, cuesta muy poco trabajo, antes de tirarlo, al bolsillo, que yo sé, yo sé lo que pasa, se tira y luego nos vamos a otras cosas y al final el puente se queda en la orilla. Pues voy a hacer el nudo del puente, es muy sencillo, hacemos aquí una coca, metemos, a mí siempre me gusta hacer las vueltas con el hilo de la caña, porque esta aguanta mucho mejor el nudo por el tema de al ser más gordo, aguanta más la abrasión, aunque lo lubriquemos, me gusta siempre hacerlo con el de la caña, aparte que queda más fino. Tengo una coca e introducimos el hilo por el medio, ahora agarramos aquí y ahora vueltas, una, dos, tres, cuatro y cinco y ahora por las mismas vueltas que van, otras cinco para atrás, una, dos, tres, cuatro y cinco, introducimos la punta por la coca que hemos hecho al principio y quedaría así. Ahora lubricamos, y ahí está el nudo. All you need to get for free, you'll stick with me, feel the blender key, it's just a little liberty. Sobre el año 2000-2002, se estaban muriendo los peces en Tentudía, en un pantano de aquí, de la zona, y las royales de allí las trajeron aquí, son las royales que están siguiendo ahora con 20, 18 kilos, 17, que son las royales de las escamas grandes, es curioso porque allí los peces tenían 7, 8 kilos y no crecían más, y fue soltarlas aquí, y son ahora mismo las royales más grandes que tiene el pantano. Tienen mucha, como podemos ver, tiene mucha piedra de granito, esto por lo visto, para el tema de frirte al agua, para el pele, viene súper bien. Sé de dos o tres pantanos que tienen esta piedra, y la calidad de peces que tiene es inmensa. Son peces muy antiguos, yo he visto aquí peces muy grandes, pero sí es verdad que las comunes, las más grandes, vienen rondando los 25 kilos, que yo haya visto. Luego la gente, y las royales, igual, 25, 26 kilos. Nadie me quita a mí de la cabeza que aquí en este pantano tiene que haber un pez más grande. Sí es verdad que está súper presionado últimamente, pero yo como yo digo, todo el mundo tiene derecho a pescar. Antes estábamos menos personas pescando, ahora hay mucha gente nueva, y todo el mundo tiene el mismo derecho a pescar. No puede decir que se masifique a las orillas, sí, pero si la afición le gusta a la gente, y no hay derecho, tiene la misma oportunidad que nosotros que llevamos más años pescando. Eso es lo que pienso, y siempre me gusta a los que, al tema de mi hermano, por ejemplo, que mi hermano lleva toda la vida aquí también pescando conmigo desde el chico que se venía. Los amigos, yo siempre le ayudo en todo lo que pueda. Si localizo los peces en un lado, mira pues están aquí, pesca con esto, que no soy de los que engaño, que lo que estáis viendo en el vídeo es como yo pesco aquí. El que sabe, el que me conoce, sabe además que pesco así, es mi forma de pescar. Yo tengo barca en casa, me puede atraer la barca, pero es que me gusta sacar los peces de la zorilla, porque es la esencia que he vivido toda la vida. Coger un pez, meterte allí, sacar todos los peces como hemos hecho aquí, de tirar treinta y tantas picadas que llevamos, y no perder ni un pez. Eso luego ya también hablaremos de los anzuelos, porque los anzuelos, pues, este golpe debe ser una pasada. ...porque no se me va a dar ni el caso, de verdad, de tirar tantísimas picadas. En el puesto que estamos pescando, que el que conoce el pantano sabe que estamos como en una isla... ...y estamos completamente rodeados de piedras por todos lados, es clava el pez y ya está sintiendo piedras. Y solo manteniendo la tensión sin tirar, tú mantienes la tensión, pum, 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 y va saliendo poco a poco. Y hemos tenido la suerte de sacar todos los peces. Me gusta poner también puentes muy grandes por el tema ese, para que el pez no se lleve... ...si tú le pones un lascor, le pones cualquier cosa, en cuantito, como las piedras... ...están a cuarenta, cincuenta metros de la orilla, tú con un lascor es libras un metro. Pero es que las piedras están a cuarenta metros. Entonces a mí me gusta poner puentes muy largos por el tema ese. Para el tema del roce, que aguanta bien la abrasión y que no lleve los golpes... ...hemos llegado a sacar carpas aquí ya, desde que esto se está pescando más... ...con cuatro anzuelos clavados, con cuatro, con las cores arretadas por aquí... ...yo hace, el año pasado tuve un caso que saqué, con la misma caña, dos carpas, con la misma. Estaba enganchada una carpa de 16 kilos que me picó, y se enganchó a un puente a otra de 14... ...que me pegué una hora y pico, me tuve que meter, menos mal que tiramos la barca, si no, no la saco. Me tuve que meter porque tiraba una por la otra para otra y llevaba la carpa arrastrando por 20 o 30 metros de línea. ¿Por qué? Porque estaban pescando con las cores. Y claro, la ojiló, pues te lo parten las piedras. Esto, aunque no sea pizarra, esto tiene abrasión y de eso lo parte. Y es lo que comento, he pescado en todas las zonas del embalse, en todas. Yo sé que si hubiera ido a otros puestos, hubiera a lo mejor subido un poco la media de los peces, pero no vine buscando tampoco eso. Yo vine buscando tranquilidad, está tranquilo, estamos rodeados de gente por todos lados. No me molestan porque yo estoy pescando a 40 metros de la orilla, como yo siempre suelo pescar. Quitando algún puesto, al menos que tengas que pescar largo. Aquí, normalmente en Procespina, los peces comen en las orillas. ¿Por qué? Porque es donde tienen las piedras y es donde está el alimento natural. Eso, a mí, por ejemplo, de toda la vida, sí o sí. En sitios que hay playones, que no hay tantas piedras, sí es verdad que comen cerca, pero tienes que dedicarle más tiempo a los puestos, intentar meter el pez, pero se mete. Ya ha picado las primeras de la noche, que está dando una guerra. No es muy grande, por la manera de tirar, pero no veo la guerra que está dando. Por fin, madre mía. Lo que quiero rápido es quitarle el anzuelo y volver a lanzar a caña para ver si seguimos teniendo actividad. La guerra no es muy grande, es una bonita común, como están selladas ya varias. ¡Gracias! Ha sido como ayer, a partir de cada la noche y una tras otra, no te dan tregua para nada. Para nada. Estamos viendo a ver si sale a arrollar, arrollar y comunes nada más. A ver esta. Por fin, por fin. ¿Sí? Sí. ¡Madre mía! Toda la noche, toda la noche, despierto, sacando peces. ¡Oh, qué guapa, eh! Por lo menos, no es grande, 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 pero al menos ya tenemos un arrollar. Esta es la primera. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues aquí tenemos la primera arrollar. Mira que hay arrollar en este charco, pero cuando quieren decir no salís, no salís, joder. Ya lo sé ya ni los peces que llevamos. Y toda la noche, venga, mete caña, venga, mete caña, nada más que para que se arrollar. Le digo, si no yo hubiera que dar las cañas fuera. Porque este es el segundo día y sin dormir nada, nada. Ni por el día, ni por la mediodía, ni por la noche. Y sobre todo ahora por la mañana temprano hay un pico de actividad exagerado. Acabo de sacar hace cinco o diez minutos otra, que la he soltado en la orilla una común. Y menos malo cuando la he visto, lo he dicho y digo, ojalá se no arrollar. Lo digo en casi todas, pero algunas se tienen que tocar. Y aquí está la primera. No es muy grande, pero es una royal de esta de aquí del pantano. Con unas escamas preciosas. Vamos a guardarlas, ya que falta media hora o una hora como mucho para que amanezca. Y enseñarosla bien por el día, que un pececito de estos merece la pena verlo de día. Me ha hecho, me ha hecho bastante ilusión la royal. Mira que tengo aquí un montón de royales del charco este. Pero, hasta lo digo, a ver si sale la royal, hombre. A ver si sale la royal. Y esto pasa, hasta que venga a hacer un vídeo, hacer cualquier cosa para que no salga. Pero vamos, yo lo sabía, eso ha hecho el compañero que insistiendo, 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 tenían que salir, si es que no hay más. Muchas veces hemos estado al punto de quedar las cañas fuera ya para descansar algo. Y digo, hasta que no salgan las royales no se descansa. Y ahora al revés, ¿sabes? Ahora ha salido lo que queremos meter las cañas rápido para ver si sale otra. Está llegando al punto y ahora esa de allá también la voy a lanzar y le voy a hacer una amiguita de comida con el barco encima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete su canal! ¡Suscríbete su canal! Gracias por ver el video. ¡Moha! ¡Moha! De las piedras que hay es inevitable, como se puede apreciar, le falta un trozo de cola ya de algún compañero, mira, que esto nos da ahora, que es viejo, y las escamas, dos o tres escamas, antes de meterla en el saco la vamos a curar y luego cuando la soltemos después de la foto la volveremos a curar otra vez. ¿Te imaginas? Mira, pues otra vez la misma caña donde ha hecho las dos royales, llevaba a tirar 20 minutos, estábamos echando un café y otra vez se ha vuelto a arrancar, viene por encima del agua, yo creo que es de la media más o menos, por como pesa cuando voy tirando para atrás. ¿Que viene volando? Viene volando, viene con las alas así por fuera del agua planeando, mira, 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 es un pez voleador. Aquí estábamos echando el café, ni café, ni dormir, ni comer, ni nada, ha sido esta bonita común, la verdad que es preciosa, tiene unas colas, por razón tiene la fuerza que tienen los peces aquí. Y luego como podéis ver están perfectas, las escamas, todo. Vamos a proceder a hacer una foto y soltar las que tenemos trabajo ahí para ahora. Vamos a empezar esta bonita royale, esta es la más grande que hemos sacado, de las dos que tenemos guardadas. Acabo de estar al saco y vamos a meterla a ver que peso da, pero ya digo que esta pesa más, esta seguramente es la más grande de la sesión, con diferencia. Esa es la más grande de la sesión, con diferencia. Pues este es una de las que ha sido esta noche, de las primeras que salieron, una como bastante grande, en este caso un macho, que dio una lucha espectacular. Como se puede apreciar tiene una boca bastante grande, típica de otro pantano y fíjate la cola que tiene el pez, como para no tirar. Las luchas que dan son increíbles. Vamos a proceder a soltarlas. Como siempre digo, unas comunes perfectas, comunes romanas. Aquí tenemos la otra royale que ha salido, en este caso un macho. Se lleva la pareja, el macho y la hembra. Son preciosas las royales de aquí. Tienen un patrón de escama precioso. Y luego los remos que tienen los peces. Yo creo que esto es un macho y ya es viejo por la anchura que tiene la cola. Es bastante ancha, pero son preciosas y sanas como yo sola. No. 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 ...una genética totalmente distinta a la que hemos estado sacando... ...estas más cortitas y más anchas... ...una carpa que se ve que es una carpa joven... ...lo mismo que las otras, están perfectas... ...y que de aquí a unos años van a dar que hablar estos peces". "...este golpe hemos tenido una sesión de escándalo... ...han salido peces muy bonitos... ...hemos sacado royales, que es lo que también queríamos... ...después de tanta común... ...y ya te digo, ha salido una media de peces... ...que es el que pesca aquí la charca, como nosotros la llamamos... ...sabe que la media de peces es esa... ...en la época que nos encontramos... ...cuando ya te metes en invierno, primavera... ...si es verdad que la media sube... ...yo vengo notando que de años para atrás, de un par de años para acá... ...de la pandemia para acá, la media ha bajado... ...yo el año antes de la pandemia... ...la media que había era en torno a 14, 15 kilos... ...y ahora sí es verdad que ha bajado... ...pero da igual, porque peces de 8, 9 kilos... ...váis a ver las luchas... ...tiene una fuerza tremenda... ...y disfruta, disfruta como un niño... ...este es un caso muy curioso de una royale... ...que le puse a la verruga... ...porque desde que la saqué, la saqué con 5 kilos... ...ese pelo soltaron delante mía... ...que lo vi... ...allí de unas charcas de Plasencia... ...eso no sé ahora decir el año... ...pero sobre 2012, 2013 por ahí... ...soltaron 40 royales... ...de crecimiento rápido... ...la soltaron, me acuerdo yo que la soltaron un jueves... ...y el mismo viernes sacó ya mi novia la primera... ...en el mismo sitio que la habían soltado... ...que tenían las carpas del transporte, lo que es la careta... ...las tenían todas rojadas... ...y estuve con ellos cuando soltaron los peces... ...porque por suerte estaba pescando... ...justamente donde las soltaron... ...y vi una que, una royale que era muy característica... ...porque tenía una verruga en el labio... ...y le pusimos una de la verruga... ...la saqué yo allí enfrente... ...con 5 kilos, 5 o 6 kilos... ...y a los 7 o 8 años... ...hasta saliendo el pez con 21 kilos y medio, 22... ...es un pez que he sacado yo... ...ha sacado a mi compañero de pesca... ...ha sacado a mi hermano... ...lo ha sacado el amigo de mi hermano... ...3 o 4 veces... ...es muy conocida... ...luego también hay otras... ...otras comunas así grandecitas... ...que son también conocidas... ...como las chepas, que le decimos que... ...a mí no es una común que me guste... ...porque la genética que tiene el pez... ...es un poco rara... ...pero bueno, es un pez... ...también muy conocido aquí... ...pues vamos a reponer las cañas... ...ahora que están oscureciendo... ...para afrontar la última noche... ...vamos a hacer algo... ...que no hemos estado haciendo estos... ...estos días que es... ...echarle un poquito de grano... ...por cambiar un poco... ...a ver si sube un poco a la media... ...pero vamos... ...cuando no sube solo con bola... ...pero vamos a probar... ...porque nunca se sabe... ...vamos a meter la caña al punto... ...hace un rato le he tirado un par de kilos... ...como vais a poder ver... ...de bolas con el cobra... ...llevo gastado en dos días... ...unos 20 kilos de bola... ...el antebrazo lo tengo... ...que no lo puedo ya ni mover... ...hemos tenido una sesión... ...ya te digo frenética de picada... ...pero está... ...está trabajada... ...que... ...llevo dos días sin dormir... ...ni cinco minutos... ...no paran de picar todas horas... ...y claro... ...para que los peces sigan picando... ...hay que echarles de comer... ...pero comida tengo... ...a ver esta noche que... ...a ver si nos depara alguna sorpresita... ...como las de ayer... ...y ya más que contento... ...este es el anzuelo... ...como habéis podido ver... ...que estoy utilizando... ...el Super Woody Gate... ...tiene los Alpa adentro... ...hay otro modelo... ...que tiene los Alpa afuera... ...y luego está... ...el Lonsan Woody Gate... ...que también... ...este... ...a mí este anzuelo... ...va a pescar con cebos equilibrados... ...y cebos apoyados... ...como es en este caso... ...que estamos pescando toda la sesión... ...como habéis podido ver... ...es la primera vez que lo pruebo... ...he pescado con el Lonsan mucho... ...con los Ronis... ...pero... ...me ha quedado súper sorprendido... ...aquí están... ...este montaje lleva ya... ...8 o 9 peces... ...ahora os enseño ahí en la cámara... ...pincha... ...como si estuviera recién sacado de la bolsa... ...como podéis ver... ...lo cambio porque... ...para dar más seguridad al tema de la noche... ...porque si os fijáis en el bajo de... ...de fluro... ...está una mitad rozado del tema de las piedras... ...y este es el que tengo ya preparado... ...para según vayan saliendo peces... ...si hiciera falta cambiarlo... ...es un anzuelo que me ha sorprendido... ...la clavada que tiene... ...y luego... ...no hace sangre en la boca al pez... ...no es un anzuelo que... ...se quita muy bien de... ...de la boca... ...pero... ...tirad... ...30 a 30 y tantas picadas... ...no sé las que llevamos... ...estaba yo solo aquí como estoy... ...con todas las piedras que tenemos en la orilla... ...y no perdéis ni un pez... ...y es que no se ha perdido ni un pez... ...a mí la verdad que esto... ...me ha quedado sorprendido este anzuelo... ...y está claro que de aquí en adelante... ...no faltará nunca... ...vamos... ...lo tengo más que claro... ...porca la noche se vuelven a activar otra vez... ...ha hecho una picada muy tenue... ...pic, pic... ...y cuando me ha acercado... ...estaba penduleando completamente... ...la manera de soltar hilo y eso... ...chica chica no parece... ...hoy se presenta buena noche... ...es larga ahí... ...la está viendo... ...que royal... ...es un pez bueno... ...es un pez bueno... ...es común... ...es buena eh... ...es lomo... ...tiene boca y lomo... ...vamos a sacar... ...acabamos de estar... ...el peso... ...el saco... ...vamos a pesar... ...esta bonita... ...como que acaba de salir ahora... ...porque creo que puede ser... ...la más grande... ...de todas las que han salido... ...los 15 si los puede tener... ...ah pero tiene dice... ...pero que lo tiene... ...cuánto tiene... ...15 300... ...aquí tenemos... ...esta preciosa común... ...que acaba de salir... ...como se puede apreciar... ...es espectacular... ...están super sanas... ...ya va subiendo un poquito más la media... ...y a ver... ...como he dicho... ...acaba de empezar la noche... ...hace... ...una hora que ha oscurecido... ...y están saltando... ...están saltando encima las cañas... ...y puede ser que... ...encuentro repongamos la caña... ...vuelve otra vez a picar rápidamente... ...porque por la noche... ...es una locura las picadas... ...que estamos tirando... ...es una locura... ...de que nos va a pasar... ...zolaval... ...que la 92' ...cuando el Pqq, ...es una locura... ...es una locura... ...comuna de las comunes... ...que han salido esta noche... ...hemos tenido una noche... ...igual que las anteriores... ...frenéticas de picada... ...es una locura... ...comuna de las comunes... Hemos guardado los tres peces más bonitos de los que han salido, porque tampoco podíamos guardar todos los peces ya dado que hay muchísimos. Las que más han destacado pues las que hemos guardado para enseñaros la hora por la mañana y vamos a proceder a soltarlas. Pues, con esta bonita común, que es la más grande de la sesión. Han sido varios peces rozando el mismo peso que esta, pero esta será más grande. Nos vamos a despedir de tres días frenéticos de picadas aquí en el embalse. Hace tiempo que no tiene una sesión tan entretenida y la verdad que espectacular. Vamos a soltar esta bonita común. 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 Nos vamos a soltar esta bonita común. Gracias por ver el video.